Bueno, hay más. 12, gran año, nacimiento de Miquel. Un poco un gran rato. Un rato fenomenal. Un gran rato de niñas. Y yo, un gran rato. Hay más. Cada hincho, cada hincho, cada hincho. Un rato, con mucho hincho. Un rato, con mucho hincho. Pero, muchas placas de hincho. Acabamos en la última parte de la pasta. Antes de llegar a la cruz. Y hay mucho hincho. Con peligro de caída. Mucho antes, lo llevan allí. Como siempre, le tiene que perder algo. Ha perdido un guante. Yo llevo una mano con un guante. Aquí debajo, así un guante. Está por ahí abajo, no llega. Vamos a ver. Está por ahí abajo. Está por ahí abajo, este rojo. Un poco a poco al rato. Al lado, vemos a Cortés. Al rato. Al rato. Un poco más. Y el azul. Hacemos ya el típico plano. De todos los pequeños. En el rato. Un poco más. 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 El primero Una vez que se va a tomar Algo puede decir Si, el segundo Es el segundo Es el segundo Vamos a arramarlo Es el posible A la vez que se va a arramar Es el posible A la vez que se va a arramar A la vez que se va a arramar Ahí está la cruz Los que se van a arramar Mucho viento Aquí no se puede estar A la vez que se va a arramar El segundo El segundo El segundo El segundo El segundo El segundo Gracias por ver el video.